Ante un posible nombramiento del rector de la UCIMED para que ocupe un puesto en la Junta Directiva de la Caja, el Sindicato Nacional de Enfermería alzó la voz. El sector empresarial envió la terna, don Pablo está dentro de esta terna, pero nosotros en las próximas horas enviaremos una carta a Casa Presidencial, en este caso al presidente de la República, don Carlos Alvarado, para efectos de que no se ratifique el nombramiento por el serio conflicto de intereses y en este caso todas las potestades e injerencias que va a tener don Pablo dentro de la Junta Directiva desde un punto de vista político y administrativo dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para ellos el nombramiento sería incompatible de acuerdo al artículo 18 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Para nosotros el nombramiento de don Pablo Guzmán Stein reviste de un serio y gran conflicto de intereses. En este caso, don Pablo, en su papel como parte activa de la administración de la Universidad UCIMED, en este caso tiene demandada a la institución, a la Caja Costarricense de Seguro Social, en un litigio contencioso administrativo en el cual están solicitando prácticamente que los campos clínicos de las universidades privadas sean gratuitos. Y lo segundo que se reveló en las últimas horas es que en apariencia don Pablo le va a prestar servicios privados o bajo servicios profesionales, en este caso a la institución, en capacitaciones de bioética. Entonces sentimos nosotros que definitivamente aquí existe ese conflicto serio de intereses porque don Pablo como parte de la Junta Directiva de la institución va a tomar parte en las decisiones. En el Sinaes afirman que si se da el nombramiento se estaría afectando la seguridad social.